Un saludo desde FácilWear. Vamos a ver un programa que se llama AppZapper. El AppZapper lo que nos va a ayudar es para eliminar los programas de una manera más segura y sobre todo eliminando todas sus librerías y demás archivos que tengamos. Vamos a ver cómo funciona. AppZapper lo tengo aquí. Tiene una forma bastante curiosa, parece ser una pistola láser. Es un poco del futuro. Bueno, vamos a lanzarlo. Y como veréis, esta es su apariencia, es muy sencilla. Tenemos que añadir aquí los programas que queramos eliminar. Voy a hacerlo de un 1 y voy a borrar un programa que he presentado hace poco, que se llama Acorn. Entonces solo tendré que cogerlo y arrastrarlo aquí. Como veis, nos aparecen tres archivos, cada uno de un peso, algunos de un peso muy bajo, porque son librerías. Por ejemplo, estas son las librerías, estas son las preferencias. Pero que de la forma habitual de eliminar una aplicación, que hubiera sido coger el icono de Acorn, y tirarlo a la papelera, no habríamos eliminado. De esta manera, vamos a eliminar tanto el programa principal, como las librerías, preferencias y otros archivos que tengamos y que todos hagan referencia al mismo programa. Solo tendremos que darle a Zap. Atención, quedaros con el ruido. Y bueno, tras esta desintegración, hemos borrado el programa. Espero que sea útil y de esta manera será mucho más sencillo y mejor borrar aplicaciones de nuestro Mac. Un saludo desde Facilware.